Haz un exitoso análisis de suelo en cinco pasos. Primero, tome la muestra pasados dos a tres meses después de la última fertilización y con humedad en el suelo. Segundo, día de la finca en lotes similares, en color, topografía y textura. Tercero, evite tomar la muestra en caminos, canales, drenajes y terrenos erosionados. Así como linderos de lotes, áreas cercanas a la vivienda y o bodegas de fertilizantes o zonas de manejo de pulpas. Cuarto, recorra todo el lote en zig-zag. Si tiene menos de dos hectáreas, tome de 10 a 12 submuestras. Si es más grande, puede tomar de 15 a 20 submuestras. Quinto, tenga listos los siguientes implementos. Barreno, palín, bolsa plástica, balde, cuchillo, navajo, machete y la etiqueta. Todos esos implementos deben estar limpios. Y recuerda, tenerlas más limpias y evita el consumo de cigarrillo o de cualquier sustancia que pueda contaminar la muestra. Una vez, defina los sitios donde va a realizar las submuestras, acérquese al plato del árbol, específicamente en la zona donde se fertiliza. Proceda a despejar el lugar de hojarasca y cualquier otra materia orgánica. Si va a tomar la muestra con palín, introdúzcalo de forma perpendicular hasta formar un orificio y descarte ese suelo. Posteriormente, introduzca el palín hasta 20 centímetros de profundidad. Y en uno de los lados del orificio, tome una porción delgada del suelo y con ayuda de la navaja o machete, realice cortes en la parte superior, inferior y laterales de manera que quede solo el centro de esa porción del suelo. La cual va a depositar en el balde recolector. Repita este proceso en cada punto de submuestreo. Al completar la cantidad requerida de submuestras, homogénice bien todo el contenido del balde y extraiga aproximadamente 400 gramos para depositar en la bolsa que va con el etiquetado para el laboratorio. Guarde una muestra exactamente igual como contramuestra hasta que reciba los resultados del laboratorio. Diligencia la etiqueta y marque la muestra.